Y nos acompaña la concejal Laura Sesma, socialista en Cambiemos. ¿Cómo estás, Laura? ¿Bien? Bien. ¿Cómo te trata la realidad? Bueno, estoy un poco preocupada por el futuro de la ciudad y de la provincia. Creo que hay una serie de viejos problemas no abordados seriamente. En general. Y bueno, creo que hay responsabilidades compartidas. A nivel de la provincia, digamos, tenemos un gobierno de Unión por Córdoba, del peronismo de casi 20 años. Y objetivamente, digamos, hay cosas que revisar y cosas que lo escuchaba recién a Miguel Nicolás. Miguel Nicolás. Sí, lo escuchaba y creo que es cierto. Una reforma política debe hacerse siempre por consenso. Porque, ¿sabés qué? Además, un día estás de este lado del mostrador y del otro día estás del otro lado. Y en realidad no hay ninguna reforma política, ninguna, ni sistema electoral que te beneficie siempre. Depende en qué lugar estés. Lo real es que hay que evitar el manoseo. Y en realidad es que Arete en su momento hizo algo muy bueno, que fue convocar a Sobato y una serie de expertos. ¿Te acordás? Para Córdoba tiene la boleta única que fue un avance, tiene una serie de cosas. Yo, por ejemplo, con la candidatura de intendente y concejal o gobernador y primer legislador estoy de acuerdo. Para mí eso no es candidatura testimonial, porque la gente sabe que si te votaba Eduardo Bocco y no llegás, vas a entrar como... o sea, no pierde el voto. O sea, eso le da posibilidad a las fuerzas minoritarias. No me parece mal. Pero sí me parece, como dice Miguel, que debería haberse consensuado y que ese sistema es muy bueno con la doble vuelta. Porque entonces en la primera vuelta la gente expresa su preferencia, como pasó en Buenos Aires, y después en la doble vuelta vos logras que el que llegue tiene legitimidad. Pero bueno, y en la municipalidad estoy contenta por un lado porque el sistema de concursos públicos que implementé a partir de los... Cuando será funcional. Sí, que sigo trabajando porque sigo participando de una junta fiscalizadora del InfoCEP. El InfoCEP es el Instituto de Formación y Selección de Personal, único con su característica en el país. Y bueno, han ingresado ya más de 300 personas estrictamente por concurso. No solo profesionales, esto le quiero contar a la gente. Electricistas, plómeros, ahora han entrado 50 técnicos que van a ser gente que va a ser como inspectores de ayudar. Ahora los inspectores de tránsito van a estar en la calle controlando estacionamiento y otras cosas. Y han sido todos elegidos por un concurso que yo organicé, estuve yo en esa época, hace como 3 o 4 años atrás. Ahora se le está dando un curso de perfeccionamiento. O sea, y después si voy a entrar a la página, el nivel de trabajo que está haciendo Guillermo Leal, Santiago Botero y Cristina Capra, que son el equipo, digamos, Guillermo Leal es el director y los otros dos son... Guillermo es encuestador, ¿verdad? Sí, sí, es una persona muy capaz y muy comprometida con lo público. Sí, ha trabajado siempre en otra época a nivel de una... O sea, es licenciado en ciencias políticas. Y va, no es encuestador, trabaja en distintos temas de... De opinión pública. De opinión pública y de comunicación política. Pero ahora está abocado a esto y bueno, y es un logro. Pero estoy profundamente preocupada por otros temas de la ciudad como el tema... ¿La licitación de la basura te preocupa, te inquieta? Sí, mucho. Mucho porque es un problema... En realidad es un problema estructural que tiene la ciudad desde la época de Martí. Martí fue el último que hizo una licitación, digamos, legalmente y que la terminó. Y a partir de ahí después Cámara terminó con esa licitación y después vino toda una serie de ensayos. Tenemos, digamos, ningún odio resultado, ni la crece, ni lo que intentó hacer Mestre ahora, lo que hizo privatizar, porque en realidad la ciudad, si vos la ves... El viernes viajo a Rosario, me espera la intendente Rosario y voy a traer comparaciones en los hechos. Es una gran intendente. Sí, es una gran intendente. Bueno, el socialismo ha hecho una gran intendente, se transformó Rosario, es una realidad, nadie lo puede negar, más allá de... ¿En la provincia no le fue también por ahí, no? No, no, en la provincia no también. Pero, bueno, creo yo que cometieron un error pegarse mucho al kirchnerismo en su momento y por eso no le fue bien. Pero bueno, esa es una opinión mía, personal y demás. Pero creo que, Eduardo, si vos comparas, Rosario tiene 900.000 habitantes, nosotros tenemos más. Pero ellos gastan 100, creo que 100 millones por mes, ahora vamos a traer bien los números, pero tienen puntos verdes en todos los lugares de la ciudad, tienen el sindicato trabajando, digamos, con sus discusiones y demás. Allá rige el sindicato, digamos, nacional, que es el de camioneros, el específico para basura, que es mucho más barato que el que tenemos acá. Y hay puntos verdes, hay reciclado en toda la ciudad. Acá tenemos tres puntos verdes, acá no se recicla prácticamente, solo el 1% o menos. Quiere decir que se entierra basura para cobrar más, los baldíos están sucios. Y creo que estamos en un proceso licitatorio muy complicado y creo que, bueno, los funcionarios van a tener que dar una explicación, sobre todo los que han estado directamente relacionados al tema de la basura. El intendente tendrá sus razones, pero el intendente tampoco puede estar en todos los temas. Él explicará cómo será la situación, pero yo estoy muy preocupada. Y voy a decir cosas acá que nunca dije, porque vos viste que yo vengo con muchas denuncias contra el SURVAC, pero acá lo dije en un artículo. O hay funcionarios, cuando me refiero a funcionarios, ¿a quién digo? A Weisman, que está en el área específica en este momento, en la secretaría, que es el que toma las decisiones. Al director de Crece, al director de Lesiop, que le permite a una sede del gobierno municipal poner Mauricio Zay en conducción. Entonces, ¿yo qué digo? O acá hay funcionarios que no tienen calidad para hacerlo, porque no tienen autoridad. Es como si vos en tu casa permitís que tus hijos, el que sea, se suba arriba de la mesa. O sea, ¿hablo de la autoridad bien ejercida o hay una asociación ilícita? A ver, lo voy a decir en todos los términos. ¿La licitación es transparente? Yo creo que a partir de lo que nosotros hicimos con el pliego de licitaciones, con el concejal Abelardo Lozano, cambiamos varias cosas, que el pliego fuera gratis, logramos, digamos, que se sacara el convenio actual del SURVAC del pliego y logramos votar el marco regulatorio. El pliego, digamos, es un pliego que garantiza una serie de cuestiones. El pliego no es ni transparente, no, después depende cómo lo usés, cómo actúes. Lo real es que las empresas, o sea, vega y caputo que una empresa cuestionada acá presta servicio en Rosario y en Rosario no tiene ningún problema. O sea, las empresas también se comportan de acuerdo al control que el Estado ejerce y demás, más allá de la responsabilidad. Creo que acá hay un sindicato que tiene graves problemas de manejo y demás, pero siempre digo, y que lo hemos denunciado, hay informes muy buenos de Sergio Carrera, que vos lo conocés, sumamente serios de las irregularidades y las cosas que pasan, pero en realidad también hay una situación desde que desde la política se le permiten esas cosas. Yo estoy preocupada porque esto es por ocho años, la situación es grave, digamos, lo que se gasta es importante y creo que debe transparentarse totalmente esto y debe buscarse una solución y que no la veo clara en este momento. Laura, vamos a escuchar las preguntas de mis compañeros. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo te va? ¿Cómo calificarías la actual gestión de Mestre? Creo que es una gestión, no me gusta poner números porque los números son... Es una gestión... ¿Y al creativos? ¿Cómo? ¿Al creativos? No, 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 digo, voy a ser muy concreta, creo que es una gestión, la de Mestre asumió el municipio y cuando lo digo así, lo digo porque lo conozco, fui subseprinidad de recursos humanos, así que recorrí todas las áreas en condiciones tremendas, en el sentido que no había, había un montón de personas que ni siquiera estaban registradas, las oficinas, para darte una idea, porque estaban todas tapadas con papel, la gente trabajaba atrás, los ascensores no funcionaban, todo lo que... Digo estas cosas porque las cosas para adentro, viste, las mujeres tenemos otra mirada de las cosas, porque como estamos acostumbradas a mirar la casa, el hogar y la ciudad como un hogar, son cosas muy importantes, eso Mestre hizo un gran trabajo y yo siempre creo que tuvo una actitud de generosidad y de amplitud en convocarme a mí y poner en marcha los concursos y yo me acuerdo que le pregunté por qué me pones a mí, vos sabés que a mí no me va a hablar ningún amigo tuyo para pedirme que haga lo que no tengo que hacer, y me dijo por eso te pongo, eso ordeno, pero desde el punto de vista de la gestión del día a día, de la planificación urbana y después se han hecho obras muy importantes, los parques educativos por ejemplo son obras impresionantes, creo que no hay buena comunicación, no hay un mensaje claro para comunicar lo bueno, se sigue usando la comunicación marquetinera, esa de que yo hice tres cuadras, yo hice cinco cuadras y la verdad que eso no dice nada, y bueno, y hay otras cosas que sí, yo le he criticado, falta una falta de planificación urbana y en materia de servicios públicos, transporte y basura, yo creo que el transporte se mejoró, en parte mejoró, no había empresas, no había nada, pero no cumplen con la frecuencia, no hay controles, la municipalidad está muy floja en materia de control y yo he presentado un proyecto que es el ente de control y servicios públicos con profesionales elegidos por concurso, que cumplan una función como cumplen en otros países del mundo, no como el ERCEP de acá que maneja las cosas de acuerdo a lo que quiere el gobernador de turno, y bueno, no me lo han aprobado, así que creo que hay una falla muy grande en los controles y en esas cuestiones, y vuelvo a decir, el tema de la basura es un tema clave no resuelto. Bien, Laura, ¿en cuánto crees que afecta esta falta de comunicación entre el gobernador y el intendente para llevar a cabo los proyectos de la ciudad? Siempre es mala la falta de comunicación entre un intendente y un gobernador, en realidad nosotros tenemos como una historia de eso, incluso entre gente de un mismo partido, en su momento Cámerat con el peronismo, con el gobernador de la Sota, Martí con Angelos, y en realidad Mestre y Schiaretti y Mestre de la Sota dieron buenos ejemplos en eso, bueno, ahora se acerca la campaña electoral y las cosas se complican, no debería ser así. Cambia. Laura, ¿considerás que estás conforme con la gestión de Mestre? ¿Crees que es una gestión transparente? Creo que, vuelvo a decir, que es una gestión que ha tenido muchos logros y que, digamos, tendrían que transparentar más las cosas que hacen. Porque, por ejemplo, te voy a contar una cosa que no la conté ninguno. Yo he visitado varios puntos verdes, el otro día visité uno, y hay cosas que son engañosas. Pero a lo mejor, qué sé yo, no es el intendente responsable directo, porque... Mira, acá se habla mucho, por ejemplo, de gobierno abierto. Yo soy una apasionada de esos temas. El gobierno abierto es muy bueno, pero puede ser una forma de manipular. Porque vos, los gobiernos abiertos, vos publicas lo que vos querés. Porque el que publica y el que controla la publicación es un funcionario. Entonces, por ejemplo, los sueldos de los empleados se publicaron porque yo, después de mucho tiempo, le dije a Cosar y presenté un proyecto que tenía que publicar porque le decía la ordenanza. Pero se publicaron, por ejemplo, con el número de documentos, que para mí no haría falta, no tiene sentido, pero no se publica realmente lo que ganan en general, porque no están las horas extras, no están las bonificaciones. O sea, que es una mentira o una verdad media que a veces puede ser peor que no decir nada. Por ejemplo, vos le preguntas, ¿cuántos empleados tiene la crece? Y te dicen ninguno. Pero, ¿qué hacen? Contratan monotributistas. Y la semana pasada de esos monotributistas pasaron alrededor de 10 o 15, no sé bien, a lesión como planta permanente. Esos están violando la ordenanza de concursos. Eso lo estoy denunciando acá y voy a pedir un pedido de informe. ¿Por qué? Entonces, no es cierto que la crece no tenga empleo. Entonces, esas cosas no son trapalentes. Porque, ¿qué pasa? El Estado tiene... Nosotros hemos logrado con los concursos prácticamente eliminar todos estos mecanismos. Pero, ahora los usan en algunos otros lugares porque le quedan como resquicios, ¿viste? En realidad, la ordenanza que yo promoví es como la que manda ahora el gobernador, tarde, pero mejor tarde que nunca, para EPEC. La ordenanza de concursos es para todos los entes de la municipalidad. Para TAMSE, para el ESIOP. Entonces, usan el ESIOP y la crece de común acuerdo con el SURVAC para nombra gente que designa el SURVAC, que rinde pleitesía a la SAIEN, ¿viste? Es toda una cosa no traparente. Y el intendente va a tener que o pedirle a los funcionarios que les expliquen toda esta situación y removerlos, porque si yo tengo un funcionario que no es capaz de hacerle usar a los uniformes que de él depende, bueno, que lo saque al presidente del directorio del ESIOP y que lo saque al de la crece y que lo saque a Weisman porque no puede resolver el tema. ¿Entendés? Y si no, van a tener que dar explicación en la justicia porque en realidad esto ya se pone cada vez peor. ¿Me entendés? Bueno, podés tener una ciudad donde un sindicato tenga un poder de injerencia, de decisión, en un tema tan importante como este, como si fuera parte de la autoridad y nadie hace nada. Bueno, Laura, te agradecemos mucho la presencia en el programa y seguramente te vamos a volver a llamar cuando estemos más cerca del 2019. Vos no te hemos preguntado qué pensás hacer para el 2019. Yo estoy trabajando para la ciudad, vos sabés que yo soy afiliado de la coalición cívica desde el 2011 cuando me fui del socialismo. Muchos me preguntan por qué el bloque. El bloque se llama así porque la coalición cívica a nivel provincial no tiene personería jurídica porque el gobierno, la justicia provincial le sacó la personería con una norma que es la única que existe en el país. Si un partido no saca el 2% en dos elecciones, te extinguen. No, no, no. Pero escuchá. Te extinguen. No es que te sancionan. A nivel nacional, cuando vos no tenés el 2%, Sí, no podés participar. No podés participar y después la recupera. Acá te extinguen el partido, que es lo que le hicieron a la coalición. Bueno, pero yo estoy afiliada, fui candidata con el apoyo de Carrió, de la coalición cívica y si eso se vuelve a repetir, probablemente sí, lo discutiremos en la coalición cívica, es probable que participe en esa, digamos, interna o lo que haya de Cambiemos. Pero creo que antes de hablar de eso me preocupo de la falta de ideas porque para resolver viejos problemas hay que tener ideas, digo, nuevas o distintas. Eso lo dejamos para otro programa. Cómo no. Gracias. Laura, muchas gracias por tu presencia en el programa. Gracias.